Queridos amigos, hoy os presentamos la nueva aplicación de Assassin's Creed llamada Assassin's Creed Council Una plataforma abierta a todo el mundo a partir de ahora a través de www.concilassassinscreate.com Simplemente os podéis registrar a través de la web con vuestra cuenta de YouPlay Y comienza a publicar contenido de tu saga favorita El consejo de Assassin's Creed te da acceso directo a los bastidores del juego Te permite compartir contenido, votar positiva o negativamente las contribuciones de otros Y ganarte tu asiento en el consejo VIP No esperes más amigo mío, hazte omnisciente, no pierdas detalle de lo que ocurre en el mundo de Assassin's Creed El consejo es donde podrás conseguir información oficial y en directo de los productores del juego Y todo sin tener que espiarnos Recuerda, escribe la historia, decide el rostro y el futuro del consejo al escribir nuevo contenido También tienes poder sobre el contenido de otros contribuidores al votar positivo o negativo Solo las mejores contribuciones saldrán de las sombras a la luz Y lo más bonito caballeros de esta historia es ser recordado Las insignias épicas y los niveles premiarán a los miembros más activos Pero todavía hay más Assassin's Creed Studios elegirá a 30 contribuidores de entre los que hayan llegado al nivel más alto en el consejo cada año Para que se unan a la Cámara del Consejo durante varios meses En este periodo de tiempo los elegidos podrán visitar los estudios, participar en eventos especiales, conocer a los equipos de producción y desarrollo Ah, y mucho más Bienvenidos a la hermandad, bienvenidos a Assassin's Creed Council Te esperamos allí amigo mío ¡Pues para el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.